Iniciamos con cáncer. Para los cáncer, las cosas van a estar moviéndose rápidamente durante este 2018, así que deberás tratar de tomarte las cosas con calma. No trates de hacer algo más sabiendo que no vas a poder cumplirlo, así que es mejor que te concentres en lo que sí puedes alcanzar. Verán arrancar el 2018 con un nuevo nivel de optimismo y positividad. Habrá mucha suerte. A lo largo de todo el 2018, tu nivel de confianza aumentará y prevalecerá la armonía con respecto a los que te rodean durante todo el año. Los planetas Saturno y Júpiter van a generar numerosas oportunidades de crecimiento durante el año. El desarrollo y los avances irán llegando y se van a ir reproduciendo poco a poco. De este modo, tus expectativas se cumplirán a medida que avance el año. Solo sé precavido con ser materialista y ambicioso. Para los nacidos bajo este signo, es un año para soñar en grande y trabajar duro para hacer que los sueños se conviertan en realidad. Este año es significativo y profundamente personal para los cánceres. Amor. Júpiter permanece en tu zona amorosa al comenzar el 2018, por lo que puedes usar su energía beneficiosa y expansiva para atraer amor a tu vida, compartir el amor que sientes y ser mucho más cariñoso de lo que ya eres. Si estás soltero, entonces puedes disfrutar de jugar un poco y conocer a nuevos pretendientes, pero si estás en una relación, puedes trabajar un poco más para recobrar la chispa de vuelta. En octubre, Venus estará retrogrado en esta zona, lo que puede traer algunos problemas con tus seres queridos y sentir menos amor por algo o alguien, o incluso desesperarte por conseguir atención. Luego, en la primera semana de diciembre, tendrás problemas de comunicación, así que asegúrate de tener mucha, pero mucha paciencia durante este tiempo. El eclipse solar del 15 de febrero tocará la parte sexual, por lo que puedes traer energía muy positiva. El eclipse lunar del 27 de julio también ocurrirá en esta zona, por lo que ayudará a deshacerte por completo de todos los problemas en tus relaciones. Familia y amigos. Este año será muy bueno para tu vida familiar. Los acontecimientos familiares serán muy variados. Será un año de cambios familiares, ya sea por la llegada de nuevos miembros, no solo bebés, sino alguien que puede llegar con una nueva pareja o porque los hijos mayores abandonen el nido para iniciar su vida. Habrá una atmósfera de felicidad, risas, amor y paz en tu hogar. Además, contarás con la cooperación de todos los miembros de tu familia. Trabajo y dinero. Este es un buen año para los negocios. Júpiter da indicios de progreso en todos tus negocios, y si eres trabajador, ganarás muy buena reputación en tu lugar de trabajo. Además, notarás que te sientes con ganas de sacar adelante todo tipo de proyectos, en especial los de trabajo, y esa energía te llevará a un ritmo frenético, aunque bastante próspero. También ganarás la cooperación de personas muy importantes en los negocios o tu trabajo. Sin embargo, si te encuentras asociado en alguna negociación, puedes ser víctima de presiones, pero la continuidad del flujo de ingresos se mantendrá completamente intacta. Aunque a principios de año no podrás ahorrar a pesar de los ingresos estables de dinero, vas a recibir dinero que quizás hace tiempo habías prestado y otro de fuentes inesperadas. Después de la mitad del año puede haber un aumento de tus ingresos. Por otro lado, se presenta también como un buen año para invertir, así que cáncer, no lo dudes y ese dinero inesperado que te ha llegado, inviértelo en cosas que a la larga te hagan prosperar. No lo malgastes en el juego o en cosas materiales. Invierte en vistas al futuro y verás cómo te sentirás recompensado incluso antes de acabar el año. Es probable que compres un nuevo vehículo o propiedad. Incluso también puedes heredar alguna propiedad o mejorar tus finanzas. Salud. Puede que tengas la tendencia a trabajar de más, por lo que es mejor relajarse un poco de vez en cuando y conseguir que el estrés no te atrape. Hay que mantenerse alerta y cuidarse, ya que a mediados de año podrías enfermarte, pero después de septiembre, Júpiter ayudará a mejorar tu salud y Marte te mantendrá dinámico y activo. A pesar de ello, este año te verás con buena salud y te darás innumerables oportunidades para arreglar tu ser físico y mental. Descansa y rejuvenece el espíritu siempre que tengas tiempo. Los cáncer suelen sufrir de una confusión emocional que rompe sus nervios. Recuerda suscribirte al canal, darle like a los videos y dejarnos tus comentarios.